Cuenta la leyenda que en Córdoba, Veracruz, vivió una mujer llamada Soledad. Su belleza cautivó al alcalde, pero al ser rechazado, éste la acusó de brujería. Encerrada en el fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, mientras esperaba su sentencia, dibujó un barco en el muro y con la ayuda del demonio, escapó en él. Esta historia le sirvió a Itzel Villalobos para escribir la obra de teatro Un barquito en la pared. Lo que ocurre en escena es que Soledad es como un ente mágico que está por todos lados y al momento en que le pasa su agresión, la vecina que es Petra lo ve, logra verlo. Entonces dice, es que no hice nada, no pude moverme, porque el efecto espectador hace que no podamos movernos o accionar. Entonces en la película, en la obra de teatro, vemos la transición del poder accionar. El como Petra dice, voy a ayudar porque quizá la siguiente podría ser yo. La obra habla del feminicidio que sufrió Soledad, pero también del racismo e intolerancia que sufren las personas afrodescendientes. Sin embargo, lo que hace la directora es mostrar cómo podemos cambiar las cosas. Suena muy fuerte, pero al mismo tiempo también da una esperanza, ¿no? De decir, las mujeres podemos transformar. Y también hay un personaje que es de un hombre que dice, yo a través de los cuentos de la mulata me di cuenta que puedo ser otro tipo de masculinidad. Puedo ejercer otra masculinidad. Y se vuelve humano, ¿no? Se humaniza y le dice, escápate, ¿no? Corre, vive. O sea, es como esta cosa de, el personaje de Soledad representa mucho la supervivencia. La supervivencia, pero no la supervivencia mal, ¿no? Sino de la que sufre, sino la supervivencia de, esto me tocó, cómo saco el mejor provecho y cómo sobrevivo. Yo siempre he pensado que el barquito en la pared es un abrazo al corazón, porque habla de muchos temas, pero te dice, no lo sueltes. Un barquito en la pared se presenta hasta el 19 de mayo, de jueves a domingo, en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Alberto Aranda. Segura, ahora quien escuche, le presta auxilio. No es tan tarde, es camino vecino. No es tan tarde, es camino vecino.